Esto no es de teatro, es una tortura y ahora mismo te mato Claro que estoy esperando la votación porque vine de Reserva y me voy como campeón Chabón, ¿no te gustó esa chabón? Perdón por la de Reserva campeón, sé que chutió mi aposo en la repetición La odia toda la semana, el pibe no se la esperaba ¿Se lo imaginan en el gimnasio este año? Una repedul, repetición, repetición Esto no es de teatro, es una tortura y ahora mismo te mato Claro que estoy esperando la votación porque vine de Reserva y me voy como campeón Chabón, ¿no te gustó esa chabón? Perdón por la de Reserva campeón, sé que chutió mi aposo en la repetición La odia toda la semana, el pibe no se la esperaba ¿Se lo imaginan en el gimnasio este año? Una repedul, repeter, repemarra Chabón, chabón, chabón Porque vine de Reserva y me voy como campeón Porque vine de Reserva y me voy como campeón ¡CAPIÓN! ¡CAPIÓN!